Para la mejor primera dama, Cielo Génico Sanchar, lo que le gusta Ahí voy a hacer una recorrida, por los montes de Ibagué Ahí voy a hacer una recorrida, por los montes de Ibagué A buscar una campesina, que me han dicho que es muy linda, pero no se deja ver A buscar una campesina, que me han dicho que es muy linda, pero no se deja ver Y estando allí en la montaña, encontré la campesina Y estando allí en la montaña, encontré la campesina No hay que compararla cuando mire la belleza de esa mujer tan divina No hay que compararla cuando mire la belleza de esa mujer tan divina Campesina Ibaguéreña, ¿por qué no sales de la montaña? Campesina Ibaguéreña, ¿por qué no sales de la montaña? Para mirarte de nuevo y llevarme a tu recuerdo, pa' mi tierra provinciana Para mirarte de nuevo y llevarme a tu recuerdo, pa' mi tierra provinciana Oye, Loni Castillo, ¿será que el pompi te paga? No creo Y el mejor pediatra es, Miquel Arismanio Loni Barranco, Julio César Vargas y Nicolás Moura Desde el valle yo te traigo un regalo campesina Una estrella provinciana Una estrella provinciana A que alumbra todas las noches en las montañas de Tolima Una estrella provinciana A que alumbra todas las noches en las montañas de Tolima Campesina de la montaña, Ibaguéreña, tu amor me mata Campesina de la montaña, Ibaguéreña, tu amor me mata Si tuviera tu cariño, te llevaba para el valle, pa' que fueras vallenata Si tuviera tu cariño, te llevaba para el valle, pa' que fueras vallenata Y Andreita García, con sabor a alcaldía Germán Marroquín y Plutardo Torres A que los besos, que no le atacaron ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video